Hola, bienvenido al canal ElectroTube TV. Hoy vamos a aprender cómo funciona un cargador de celular o smartphone. Así que quédate hasta el final del video y no te pierdas ni un segundo de este video para que podamos aprender y entender cómo funciona un cargador de celular. Sin más que decir, comencemos. Comencemos con la explicación con un cargador básico y por último veremos cómo funciona un cargador actual de carga rápida. Comencemos por la parte caliente o primaria del cargador. Pongamos por aquí la entrada de voltaje de corriente alterna de la red eléctrica, ya sea de 120 voltios o 240 voltios, junto con su rectificador de voltaje, que a su vez estará conectado con este capacitor de 400 o 450 voltios. De este lado, otro filtro. De este lado, un diodo. En estos lados, esta es resistencia y de este lado un integrado oscilador, que para esta explicación estaré utilizando él. DP-3773. ¿Qué es el mismo que podemos apreciar acá en la imagen? Bueno, el voltaje que entra de la red eléctrica de corriente alterna, ya sea de 120 o 240 voltios, entra por el puente rectificador de voltaje para convertirla o transformarla a corriente directa, y a su vez pasa por el filtro o capacitor de 400 o 450 voltios. Y ese mismo voltaje que le llega al filtro de 400 voltios entra al transformador chopper. Y ese voltaje que entra al transformador chopper baja por aquí y conecta directamente a estos dos pines, números 5 y 6, que son el colector del transistor de potencia BJT, que está interno en el integrado oscilador. Si escuchaste bien internamente, tiene un transistor de potencia, BJT. Bueno, continuemos. Ahora acá, desde el positivo del filtro o capacitor de 400 voltios, baja ese mismo voltaje por aquí, por medio de estas dos resistencias con valores de 270 kilos ohmios y de 8.2 kilos ohmios, hasta el positivo de este filtro, y desde el filtro va conectado al catodo de este diodo que vemos acá en la imagen, y desde aquí de este punto va conectado al pin número 3, que es la entrada de voltaje de alimentación del integrado oscilador. Ahora aquí en este punto va conectado el anodo del diodo a la otra bobina que está interna en el transformador chopper, y del transformador chopper va directamente a tierra, pero a tierra del lado caliente de la fuente, los pines número 2, que es el current sense, o lo que es en español detección de corriente, y el número 4, que es el emisor del transistor de potencia BJT, que está interno en el oscilador, van conectados directamente a tierra por medio de una resistencia de 10 ohmios. El pin número 7 va conectado directamente a tierra. Ahora desde este punto del diodo que es el anodo, va conectado por medio de un divisor resistivo, que está conformado por dos resistencias, una de 150 kilo ohmios, y otra resistencia de 30 kilo ohmios, directamente a tierra del lado caliente de la fuente. Ahora el pin número 1, que es el feedback, va conectado directamente a este punto del divisor resistivo, y de esta manera se mantendrá el integrado oscilador comunicado con la fuente del cargador, y a su vez se mantendrá encendida la fuente con sus voltajes estables. Ahora quiero que preste mucha atención a esto. Veamos cómo está conformada la parte fría o secundaria de la fuente conmutada del cargador, porque aquí es donde está el truco o el secreto de por qué hay celulares que cargan la batería perfectamente, y otros que ni siquiera indican que está conectado con el celular. Es decir, conectamos el celular al cargador y no pasa nada. No da indicios de que está conectado. Ni siquiera aparece el típico rayo en la pantalla indicando de que está cargando. Incluso hay veces que puede aparecer el rayito en la pantalla indicando de que está cargando, pero pueden pasar horas incluso días conectado y sigue con la misma carga. Es decir, la carga de la batería no sube incluso en muchas ocasiones al ponerlo a cargar. Aparece el rayito indicando que está cargando, pero en vez de cargarse la batería, lo que hace es descargarse, e incluso cuando tocas el celular está extremadamente caliente. Y eso se debe a varios factores. Uno puede ser que el cargador sea muy básico y antiguo, porque estos tipos de cargadores no suelen dar más de 500 miliamperes de corriente. Dos, problemas con el mismo cable que esté en mal estado. O tres, que el pin de tu celular esté sulfatado o en mal estado. Si lo que he dicho anteriormente está en perfecto estado, como el cable o el pin de tu celular, entonces esta información es para ti. Veamos cómo funciona. Esta explicación la haré primero con referencia a los cargadores de 5 voltios y después veremos los que usan voltajes más altos actualmente. De este lado pongamos un diodo para rectificar el voltaje y este mismo diodo nos dará 5 voltios. Y estos 5 voltios irán conectados a este filtro. Ahora estos 5 voltios irán conectado aquí a este pin del conector, USB, del cargador, de esta manera como podemos ver. Y el negativo o tierra del filtro irá conectado de este otro lado del conector. Así que de esta manera conectábamos antes cualquier tipo de celular básico al cargador y no había problemas. Podrías conectar cualquier celular básico y cargaba perfectamente, solamente usando el positivo y el negativo como lo podemos ver acá en la imagen. Pero ya no es así. Todo esto ha cambiado porque hoy en día hay celulares que ni siquiera reconocen el cargador. Y eso se debe a que hoy en día los celulares y los cargadores necesitan las líneas de datos, de más y de menos, para mantenerse comunicado el celular con el cargador y si estas líneas de datos no están presentes, no logrará cargar el celular rápidamente. Así que si tienes un cable que solo tiene dos contactos como este, no te servirá porque tendrás que tener un cable que tenga cuatro contactos como este, dos para el voltaje y dos más que son las líneas de datos para que el celular se comunique con el cargador. Sin más, continuemos. Abran muchos cargadores que solamente tendrán puenteados las líneas de datos de esta manera como la podemos apreciar acá en la imagen. Y al conectar el celular, el celular reconocerá el cargador y comenzará a cargar perfectamente. Pero este tipo de cargador son muy básicos y antiguos y con una corriente que no superan los 500 miliamperes. Ahora para cargadores un poco más avanzado la conexión para que haya comunicación entre el cargador y el celular, tendrán un divisor resistivo de esta manera y de este divisor resistivo irá conectado directamente a estos dos pines de datos, manteniendo un voltaje que está alrededor de 1.2 voltios a 2.7 voltios máximo. Y de esta manera se comunicará el celular con el cargador y el celular sabrá cuánta corriente puede tomar del cargador y comenzará a cargar más rápido, es decir, con más fuerza. Pero en otros cargadores encontraremos que ya no usan un solo divisor resistivo, sino que usan dos divisor resistivo de esta manera, donde el pin de más irá conectado a este punto del divisor resistivo y el pin de menos irá conectado a este otro punto del divisor resistivo como podemos ver acá en la imagen. Y de esta manera se comunicará el celular con el cargador y el celular sabrá cuánto amperaje o corriente puede tomar de este cargador y dependiendo de la configuración que tengamos aquí del fabricante, de cómo vengan estas resistencias, el celular sabrá cuánta corriente puede tomar del cargador y comenzará a cargar más rápido la batería del celular. Si eres principiante, quiero que sepas que cuando hablo de corriente, me estoy refiriendo al amperaje que es capaz de entregar el cargador. Bueno, y dependiendo del voltaje que tenga aquí en estas resistencias, el celular sabrá cuánta corriente puede tomar del cargador y de esta manera se cargará mucho más rápido. Algunas marcas, por ejemplo, Apple utiliza estas señales de datos para identificar si se está usando un cargador original o no, donde el celular se encarga en medir el voltaje que tenga estas líneas de datos, por ejemplo, si tenemos 2 voltios de este lado y 2.7 de este otro lado y de esta forma el celular detecta si está conectado a un cargador original y a su vez es capaz de detectar cuánta corriente es capaz de sacar de ese cargador. Por ejemplo, si tenemos de este lado 2 voltios y 2.7 voltios, el celular sacará un máximo de 1 amper de ese cargador. Pero si en el cargador ambas líneas de datos hay 2 voltios, el celular será capaz de sacar 500 miliamper del cargador, es decir, la mitad. Para Samsung, si ambas líneas de datos tienen un voltaje de 1.2 voltios, entonces el celular sacará 1 amper de ese cargador. Esto es un circuito muy básico para la explicación, pero casi siempre está conformado de esta manera. Hoy en día los celulares han avanzado tanto que existen cargadores que me atrevería a decir que son cargadores inteligentes porque usan una tecnología llamada Quick Charge. Estos cargadores son capaces de entregar desde 5 voltios hasta 20 voltios. Si escuchaste bien 20 voltios que suelen salir del cargador y entrar directamente a tu celular para poder cargar la batería más rápido. Así que en un próximo video veremos cómo funcionan. Si te ha gustado el video no te olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!